¿Qué es el agua y empleo? A través de nuestros estudios y exploraciones, viene haciendo este aporte en el tema de la investigación y aportando en la gestión del recurso hídrico. Para este 30 de marzo, en nuestras conferencias, por las charlas, por el Día del Agua, hemos invitado a diferentes ponentes reconocidos en el campo de la investigación científica. Ellos estarán aportando sus experiencias y conocimientos en la investigación de las aguas subterráneas. En el largo y ancho de nuestro país, compartirán sus experiencias, por la cual nosotros aprovecharemos y podremos dar una mirada hacia adelante en la importancia que debemos de tener en el cuidado del Día Mundial del Agua. Entonces, este 30 de marzo, se les invita a que puedan venir y participar de este estilo de conferencias por el Día del Agua. Los temas que nosotros vamos a tocar es la importancia de los estudios hidrogeológicos para el desarrollo del país. El aporte que tienen los estudios hidrogeológicos para lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos. Asimismo, los temas de las investigaciones y análisis que se da en la hidroquímica para ver la calidad de las aguas subterráneas. Por otra parte, se verá el tema de gestión y la importancia del control que se tiene a través de los monitoreos constantes por el fenómeno del niño. Eventos que se suscitan y que pueden repercutir en nuestra sociedad. Por otra parte, también tenemos temas interesantísimos, como es la investigación de los acuíferos cársticos en nuestro país. Otro tema muy importante es cómo podemos aprovechar las aguas subterráneas en beneficio de nuestra población por parte de las diferentes recargas artificiales y propuestas que podemos generar para el beneficio de nuestros pobladores.